El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles un decreto para poner fin a la controvertida separación de las familias de inmigrantes en la frontera. Revirtió así una práctica implementada desde principios de mayo, cuando lanzó una política de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal. Se trata de mantener juntas a las familias mientras al mismo tiempo nos aseguramos que tenemos una frontera muy fuerte y poderosa. La seguridad de la frontera será igual o mayor que antes, así que tendremos fronteras muy, muy fuertes. Pero mantendremos juntas a las familias. No me gustaba ver a las familias separadas. Entre el 5 de mayo, cuando comenzó a implementarse esta política, y el 9 de junio, más de 2.300 niños y jóvenes inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera sur del país, de acuerdo con cifras oficiales. En la actualidad, el Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene bajo su cuidado 11.700 niños y menores de edad extranjeros, en unos 100 albergues de 17 estados del país.